Los gemeliers no tienen duda de cuál va a ser uno de los primeros planes que tienen con sus novias una vez que salgan de Secret Story queda muy poco para que Secret Story llegue a su fin. Aunque todavía no hay fecha para la gran final, lo que es seguro es que será antes de Navidad. Así que los concursantes ya tienen la mente fuera de la casa y no dejan de pensar en, de los que van a disfrutar nada más poner punto y final a esta aventura. Y de lo que más se habla cuando se trata este tema, es de amor. Mientras Sandra, Pica y Yulen han comentado hoy todo lo que quieren hacer juntos cuando abandonen el reality y cómo piensan gestionar su romance una vez que se apaguen las cámaras, los gemeliers también han destapado cuáles son las intenciones que tienen con sus novias una vez. Daniel y Jesús no dejan de hablar de Vanessa y Natalia. Desde que entraron en la casa de Secret Story han ido hablando cada vez más de ellas y de las ganas que tienen de retomar su día a día con sus respectivas parejas. Los gemeliers han dejado claro que lo que piensan hacer nada más salir de la casa de Guadalix es disfrutar de ellas en Sevilla. Durante una convicción, los hermanos han contado entusiasmados que sus novias estarán en su ciudad en las fiestas que están a punto de llegar y que van a ser su primera celebración en su vuelta a la realidad. Con estos planes, los cantantes han dejado muy claro que sus intenciones son las de seguir con ellas y vivir al máximo su romance, y no solo han hablado de planes con él, también han comentado cuál es una de las quedadas que podrían hacer con Luis Royan al salir de Secret Story. Justo al hablar de la Navidad en Sevilla, los gemeliers y el colaborador han llegado a la conclusión de que podrían coincidir allí y verse las caras después de estos tres meses de convivencia en los que se han unido. La Navidad en Sevilla La Navidad en Sevilla La Navidad en Sevilla